¡Hola amigos de Calcultúr! ¿Cómo están? Espero que estén bien y que se les estén pasando súper padre viendo todos nuestros vídeos. Les vamos a presentar la segunda parte del evento que se llevó el pasado fin de semana en Mexican Land. Es mucho material, hubo muchos coches, espero que les guste, espero sus comentarios, ya saben compartir y ayúdennos a llegar a los 90 próximamente y queremos llegar a los 100,000 este año. ¡Besos chucu! Vamos a ver qué tiene en la cajuela, este Volkswagen Golf una maleta con su sistema de suspensión y una pequeña caja acústica con un subwoofer de la marca mexicana Rock Series Este Volkswagen Jetta nos lo encontramos sobre constituyentes rodando luce de manera espectacular este juego de rines se le ven padrísimos cuando va rodando y este es de los primeros se han adquirido a México se han adquirido a México vean cómo luce el color de su carrocería sus estribos trae un quemacocos no, no es quemacocos, es racto se nota que este fue el área que primero se llenó los carros están un poquito apretados aquí los que se quedaron en la parte de arriba entonces le dan un poquito más de espacio para poder exhibir sus autos en la parte de abajo que se quedaron en la parte del centro que se quedaron en la parte del centro en las fotos ¿Qué les parece el trabajo que hicieron en este PMWCB? Impresionante Y si escuchan ya por ahí Llegó la banda Esto todavía va para largo Se puso muy, muy bueno este Car Show Este es el Volkswagen Beetle de mi amigo Alejandro De Alejandro Flores Este es el Volkswagen Up Que habíamos tomado En la rodada de los stands Un saludo a todos los seguidores de Car Culture México Un saludo a todos los siguientes Vean el trabajo que hicieron en la bahía De este Volkswagen Caribe Un MK1 con sus asientos deportivos Su volante todavía original También en muy buenas condiciones Vean aquí ya nos encontramos Con las edecanes del evento Son como que las chicas oficiales De este evento del Mexican Land Están en sesión de fotos Un saludo por favor Gracias De este evento del está hasta el suelo este golf y que tal luce esos rines se le van padrísimos la verdad no se distinguir si sean originales o réplicas pero el diseño está muy bonito ahí está para los que les gustan los New Beetle convertible vean como luce este así chaparrito con sus rines como que no necesita más para verse súper bien este bolso ahí le cayó un buen de banda la verdad que se puso bastante bien que tal aquí en esta zona encontramos puro Volkswagen Polo de diferentes generaciones que les parece el tono de azul que le pusieron a este Volkswagen Polo los rines en gris con sus detalles también en azul también ya le cambió las calaveras me imagino que el kit aerodinámico al ser de la marca Art Design Volkswagen Golf MK3 arlequín y ya de aquí nos brincamos a la carne asada ¿no o qué? vean el trabajo de personalización que hicieron en este Volkswagen Sabero trae su cofre en fibra de carbono ahí está el detalle de su fascia carcasa de los espejos en fibra de carbono este detalle también es en fibra de carbono la tapa de depósito de la gasolina también los bochitos fueron los que se animaron a treparse en la zona más alta de este paraje con jetta MK3 con su interior muy enterito muy bien conservado y ven todavía hay mucho mucho por seguir grabando aquí otro cabrio MK1 hemos encontrado varios todos ellos en muy buenas condiciones si le ha de haber sufrido un poco para treparse hasta acá a este Volkswagen Golf aquí hay algunos autos todavía haciendo maniobras ya no sé si están entrando o saliendo qué les parece el display que hicieron en la capola de este Volkswagen es uno de los displays más bonitos que encontramos en este evento del Mexicanidad bueno amigos nos despedimos de este video enviando unos saluditos que teníamos pendientes para Arly Palacio Alejandro Volchis un besito Alejandro Alberto Arellano que vive al oriente de la Ciudad de México gracias Alberto por comunicarte con nosotros por tus comentarios y para Jess Master Boss también un besito y también les presentamos estas fotos de nuestro amigo Aztec Image Car Club que se encuentra en Los Ángeles California en Estados Unidos con esta camioneta participa en los car shows que se organizan ahí en Estados Unidos y al norte de México bueno amigos y como nos han solicitado que les avisemos de los próximos eventos este próximo domingo la cita va a ser a las 8 de la mañana en el estadio de CU va a ser una rodada de autos clásicos rumbo a la Jusco quien guste acompañarnos ahí los esperamos hola amigos de Carculture ¿saben qué? esta es la segunda parte del evento que se llevó a cabo el pasado fin de semana del Mexicalan en La Marquesa espero que les guste igual que la primera parte ¡ah! ¡qué ruido! ¡suscríbete al canal! ¡suscríbete al canal! ¡suscríbete al canal!